Buenas tardes, buenas tardes, acá doctor, médico, licenciado, psicólogo, pero nada de eso es importante para lo que voy a hablar, porque voy a hablar algo que es mucho más importante para el psicoanálisis, eso es una lámpara, bueno empecé, esto ya lo había puesto anteriormente, en alguna reflexión, digo porque ahora se está dando supuestamente prioridad a la salud mental, digo supuestamente porque es justamente están haciendo todo al revés, están priorizando destruir la salud mental y voy a explicar por qué, ojalá pudieran escuchar hasta el final, voy a hablar del suicidio, que no, obviamente que para muchos debe ser algo insignificante, casi dentro, probablemente estén auto eliminándose y esto, está asesinando este sistema a 30 personas cada 100.000 habitantes en Uruguay, así que voy a hablar del suicidio, en un momento en el que dicho sea de paso, se está aceptando que se asesine legalmente por médicos, cuando justamente voy a hablar de lo contrario, que hace un médico ahí, no, porque no es un arquitecto, ahora verán, probablemente los médicos no van a poder escuchar esto, ojalá pudieran, bueno, vamos a empezar, así que dice, es la misma prioridad que los lamentables 15 años anteriores, si damos los mismos pasos, vamos a obtener los mismos resultados, eso creo que fue Albert Einstein, pero obviamente que podríamos esperar, dice acá, no, lo que estuvo un médico en el poder, que podríamos esperar, porque obviamente que puede saber un médico de lo que estoy hablando, entonces le estamos cerrando el bizcochazo, pero es mucho más delicado, mucho más delicado, al punto tal, de que lo que vengo planteando hace, capaz que cerca de 1400 videos, no son solamente de psicoanálisis, de psicología, de tango, donde también analizo desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico, así que siempre estoy haciendo un aporte y todo es, sin, o sea, más bien, nada es ingenuo, ¿no? Así que bueno, este, vamos a ir desarrollando un poco el tema, vuelvo a decir, probablemente para muchas personas no es un tema significante, porque son solamente unas 30 personas cada 100.000 habitantes en Uruguay que se eliminan año tras año, ¿no? Se declaran, porque además, ¿quién lo analiza esto, no? Estamos hablando de algo que normalmente ni se explica hasta que ocurre, porque obviamente, porque nadie entiende de lo que estoy hablando, excepto los psicoanalistas, porque es un tema de psicoanalistas, y los psicoanalistas, por lo que es el perfil del psicoanálisis, indaguen, indaguen, no, son lo contrario a lo que se ve habitualmente, no se va desde el lugar del discurso amo, desde el discurso del saber, en general, indaguen, vean quiénes son los psicoanalistas y verán que son profesionales excelentes, en mi caso, no puedo hablar de mí, que 42 años dedique a esto ya, 42 años de mi vida, dedique a esto, estuve estudiando en alguna institución, 42 años, por eso tengo esos tres títulos que mencionaba, títulos universitarios, este, bueno, entonces, me gustaría ya arrancar si puedo encontrar las declaraciones de una señora que me dio pena, porque obviamente, ¿qué puede saber un anestesista, no?, pero claro, la pusieron a ella en el poder, lo digo con todo respeto, pero ¿qué puede saber de lo que estoy hablando, no?, estoy hablando exclusivamente de lo importante para entender de qué se trata el suicidio, estoy hablando de que yo si menciono algunos temas y no los voy a desarrollar, porque no les voy a dar material para que sigan haciendo la chanchurria, ¿no?, el delito que se comete cuando un profesional ejerce un rol que no le corresponde, ese es un delito. El porcentaje de derivaciones que tenemos a psicólogos y a psicoanalistas por parte de los que tienen que derivar, ¿por qué?, porque están yendo hacia ahí, la ignorancia de la cultura hace que la persona no vaya primero ante todo problema, todo, se accidentó, va a una ambulancia con un psicólogo, tiene una emergencia en la puerta y está un psicólogo, tiene una, no sé, un coronavirus y está un psicólogo, no, fundamental, ¿no?, la mente es la que decide por nuestro cuerpo, todo lo que hacemos en nuestra vida lo decide nuestra mente, nuestra psique, nuestra psique, sin embargo acá pasa todo al revés, porque no lo voy a desarrollar, positivismo, ciencias duras, ideologización de la ciencia, no voy a hablar de el discurso capitalista ahora, busquen de qué estoy hablando, entonces, más de lo mismo y dicen que van a priorizar la salud, es verdad que quieren que sigan habiendo 3.000, por lo menos, que está subdiagnosticado, intentos de autoeliminación por año, es terrorífico, ¿no?, que 10 intentos de autoeliminación por día ocurran en Uruguay, un país tan chiquito, récord mundial, entonces no les voy a dar material para que aprendan los delincuentes, no, 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 simplemente, ¿de qué pueden hablar?, a ver, ¿de qué hablan?, porque ahora les doy material y van y estudian, estudian, porque son opinólogos, todo lo que pueda hablar el que atiende al que tiene que ser atendido por un psicólogo, opinan, porque sabemos los que tenemos formación, o somos doctores, o somos médicos, o lo que sea, digo, estoy haciendo alusión de que la formación, pero incluso de los que estudian la salud mental, es mentira, porque lo que estudian, justamente es lo que tienen que estudiar, la enfermedad mental, la salud la estudiamos nosotros, ellos están para darle las pastillas a los casos graves, que requieren pastillas, después todo lo demás debe ser atendido por un psicólogo, o mejor, y ahora voy a decir, ¿por qué?, mejor tirar unas ideas, un psicoanalista. ¿De qué hablamos?, vuelvo a decir que no voy a desarrollarlo, cosa que averigüen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo éxtimo, lo externo íntimo?, ¿a qué nos referimos con el ello?, cuáles son las manifestaciones cotidianas, permanentes, de la presencia del inconsciente, que es lo que domina nuestro cuerpo, justamente, ni más ni menos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo real?, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿por qué a lo real nunca podemos acceder?, ¿qué quiere decir cuando decimos, es lo imposible lógico?, ¿qué queremos decir cuando decimos grafo del deseo?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo que nos cesa de no escribirse?, entonces, ¿qué puede saber?, esto que estoy hablando, quiere decir, a lo que voy, es que las personas no dicen, yo voy a intentar autoeliminarme, tampoco van a haber indicadores que lo pueda detectar desde lo manifiesto un simple odontólogo, porque el odontólogo es excelente para la odontología, pero ¿qué puede hacer un odontólogo ahí?, ¿un arquitecto?, ¿se dan cuenta?, ¿el arquitecto?, es fundamental para que las viviendas sean buenas, pero estoy hablando de un tema psicológico, y más que nada psicoanalítico, ¿qué puede hacer un odontólogo?, ¿mejorar la imagen?, y que no haya dolor de la muela, pero ¿qué tiene que ver el odontólogo?, el oftalmólogo, el médico, ¿qué tiene que ver?, ¿se dan cuenta?, ¿el psiquiatra?, ¿qué tiene que ver?, acá estamos hablando de la prevención psicológica, de un cuadro psicológico, que sufre la persona cuando llega a ese extremo, entonces, nadie puede estar sustituyendo el rol del psicoanalista, y dije que voy a tratar de buscar, vamos a ver si lo puedo lograr, encontrar las declaraciones de un par de referentes del gobierno, que no estaban, les aseguro, porque uno se da cuenta enseguida, que ellos no estaban delirando, incluso la gente, los periodistas, no dejaron en evidencia que había un delirio, sino que todo pasó como natural, una cosa muy extraña, verán lo que, a ver si los encuentro, un segundo, bueno, pensé que era mucho más sencillo, lo que les diría es que si pueden, me crean con lo que les voy a decir, que si no lo buscan, no soy de mentir, busquen los YouTube míos, a ver dónde mentí, este es un diputado del Partido Nacional, que lo que dijo ayer, en una entrevista que le hicieron los periodistas, los mobileros vienen a ser, supongo que cuando salió de la Cámara de Diputados, de la Sala, lo que dijo fue, a ver, o sea, digo, si lo dice, vuelvo al tema, si lo dice un oftalmólogo, si lo dice un ingeniero agrónomo, voy a bajar el menú en esto un poco, lo mismo si lo dice un médico, pero digo más, digo más, o sea, un médico, ¿por qué puede saber de esto? Vuelvo al tema, ¿qué puede saber si está para atender la parte biológica, orgánica, lo del cuerpo, no de la mente, entonces, el odontólogo lo mismo, para la parte de la boca y los dientes, ¿se dan cuenta? Este hombre, que yo sepa no es, pero incluso si fuera psicólogo, no podría decir eso, yo no estoy capacitado para detectar cuando una persona se puede suicidar, y no, nadie, ni si los padres, sino porque no lo detectan, ¿se dan cuenta? Porque no se explica, eso se detecta, es como la persona que va a hacerse un aborto, o cambio de sexo, o auto eliminarse, ahora con la legislación, o sea, por profesionales que le dan la dosis letal, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta? Estos tres casos, el que cambia de sexo, el del aborto, el que se elimina, tiene que llegar a justamente lo que planteé hace un ratito, no importa lo que digan para afuera, a cualquiera, un asistente social, o sea, de repente puede ayudar más que un psiquiatra, que un médico, ¿no? ¿entienden lo que le digo? O sea, con todo respeto, todo lo que digo, pero esto es para detectarlo, los indicadores a los que hago alusión, cuando digo lo que decía también, en la imagen con la que arranqué, creo que en ese dice, o en otro dice, los indicadores, son los que generalmente hablamos, que puede hablar alguien, un profesional de la salud mental, psicólogos, psicoanalistas, ¿no? Pero, o sea, esos son los indicadores, que estamos hablando, vamos a llamarle explícitos, pero obviamente, para saber, a ciencia cierta, lo único que lo puede detectar, anticipadamente, anticipatoriamente, son el proceso psicodiagnóstico, obviamente, por lo tanto, esto debería ser, en conjunto, entre psicólogos, y psicoanalistas, acá, vamos a leer, aprovechando, la ocasión, que se nos brinda, para ver, lo que plantea, el 17 de julio, del 2023, ayer, Sebastián Andújar, afirmó, que es necesario, más, camas, para prevención, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, no, esto parece en broma, ¿no? Esto es en broma, en el marco, de la conmemoración, en Uruguay, del Día Internacional, de la Prevención del Suicidio, el Parlamento, realizó una actividad, vinculada a la temática, en la que participaron, distintos profesionales, en Uruguay, la tasa de suicidio, viene en aumento, desde hace algunos años, en el 22, este número, alcanzó el récord, de 818 personas, 60 más, que en el 21, el número, continúa siendo mayor, hombres que mujeres, y departamentos, con mayor registro, fue Maldonado, después, me acuerdo, 33, Soriano, y Lavalleja, pero, esto está en aumento, porque claro, porque no se toman, las medidas indicadas, las que estoy haciendo, alusión, permanentemente, no estoy, o sea, he dedicado mi vida, a estudiar el tema, todo lo que tiene que ver, con no solamente esto, psicoanalista, médico, o sea, formación, de todas las aristas posibles, me falta ser, bueno, igual me desarrollé, durante toda la carrera, con psicología social, socioanálisis, psicología grupal, institucional, comunitaria, psicología de la salud, o sea, tengo bastante formación, al respecto también, pero lo que quiero decir, es que, bueno, de última, me faltaría también, el título de, asistente social, y bueno, entonces, para que me puedan creer, pero no, le creen a quién, a quién se le hace caso, a los que no saben nada, absolutamente nada, en Uruguay, la tasa de suicidio, viene con aumento, y dice acá, el número continúa siendo mayor, el número, bueno, la ley establece, que durante este día, las instituciones educativas, declarate público y privado, que tengan relación, con la prevención de suicidio, deberán, realizar actividades, o sea, justamente, esto, es un tema central, ¿no? lo que se tiende a hacer, es exactamente lo contrario, lo único que se puede hacer, para que sirva, lo que voy a plantear, a ver si soy claro, esto es fundamental, cuando una persona, se queja, de algo, o sea, en Uruguay, nos quejamos, hace frío, vieron que hay personas, que toman medidas, levantate, y cerra la ventana, ¿no? pero otro se queja, se dan cuenta, no porque estoy laburando mal, entonces anda a buscar laburo, en lugar de quedarte quejando, pero la queja, desde el punto de vista inconsciente, todo lo que hablo, es del inconsciente, ¿no? obviamente, psicoanálisis puro, desde el inconsciente, es vivido, como si fuera realizada la acción, el hecho de que sea vivido, como realizada la acción, lo que implica, es que se genera una suerte de, vamos a llamarle, tirar, la pelota, para adelante, la pateamos para adelante, en lugar de empezar a jugar el fútbol, querés ganar, no patees la pelota para adelante, eso porque está desesperado, eso es lo que se hace, todo lo que hace el estado, todo, 0800, todas estas actividades, etcétera, etcétera, lo que tienden a hacer, porque se creen que con eso hacen algo, y uno dice, no, bueno, pero por lo menos, no, justamente, en otro tipo de cosas, al menos, están entrando en el deporte, y queremos que sean deportistas, está, bárbaro, acá es lo contrario, exactamente lo contrario, porque, para que haya, un proceso analítico, o sea, alguien que pueda, convertirse en un analizante, o sea, alguien que pueda desarrollar, el proceso, de, vamos a llamarle, como le llama la gente habitualmente, terapia, vieron que, desde el voz populio, o sea, hoy por hoy, están todas esas, que juegan a lo mismo, no, podemos hablar, este, sonríe, en sonríe no tanto, después está, el programa del 12, no, algo que decir, ahí va, incluso, echaron, o sea, o se fue, una mujer, que estaba ahí, de, que hacía, la co, conducción, con, Fabregat, y ella, se metía aún más, al punto tal, que después, yo vi que, se había echado, o se fue, digo, me contacté, con ella, por Instagram, pero pensé, que tal, que había algo, como que, era el programa, a ver, si soy claro, los directores, del programa, etc., llevaban, para ese terreno, era ella, digo, porque en definitiva, le planteé cosas, y me dijo, sí, la verdad, que sí, tenés razón, bla, 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 tenés razón, como los locos, porque vi que, es como, tantas otras personas, no, o sea, hace poco, veía que, creo que, Da Silveira, creo que también, bueno, después la hija de, no, o la madre, de aquella periodista, que murió de cáncer, muy joven, que se ponen a hacer, ese tipo de instituciones, que son también, como para, vamos a llamar, prevenir, la depresión, el suicidio, etc., etc., lo que se está haciendo, justamente, es, como hace, todo lo que se suele hacer, acá en Uruguay, digo, porque, o sea, yo trabajo con psicólogos, lejos de aumentar, las consultas a psicólogos, después de la pandemia, que fue, lo máximo, lo máximo, o sea, casi, al nivel de una catástrofe, o de una guerra, de una guerra, que Uruguay hubiera participado, en una guerra, a ver si soy claro, lejos de aumentar, disminuyeron, o sea, los colegas, con los que yo trabajo, no están trabajando más, sino menos, menos, porque, que pasa, que hay más suicidios, y los psicólogos, trabajan menos, no es solamente, porque van, está un sistema, que hace que esto, esté armado, para que vayan, a una mutualista, que la mutualista, no es de psicólogos, puede haber psicólogos, se dan cuenta, se dan cuenta lo que digo, una mutualista, que sea de psicólogos, imaginen, que puede haber asistentes sociales, médicos, odontólogos, psiquiatras, pero es de psicólogos, no, es al revés, es al revés, y que puede saber, lo único que saben, digo, con todo respeto, que puede saber, lo único que saben, es que van desde el discurso amo, discurso científico, ¿no? yo, o sea, soy un científico, de pura cepa, ¿ah? pero van desde ese discurso, dejando de lado justamente, lo más importante, lo emocional, lo afectivo, porque eso es psicológico, no sé que saltó acá, está, este, justamente, soy psicólogo, porque, por suerte, o por desgracia, en determinado momento, tuve, por mucho estudio, había dejado la, justamente, dejé de hacer, mi actividad física, que era lo que más amaba, el fútbol, y entonces, empecé con somatizaciones, y claro, ahí yo no tenía idea, ni que existía la psicología, menos que iba a seguir psicología, menos que iba a ser psicólogo, menos que iba a ser psicoanalista, todo lo que me decían, era exactamente lo contrario, exactamente lo contrario, porque no tenía ni idea, qué puede hacer, pobre, un médico, ¿no? en ello, ¿qué puede hacer? Entonces, este, me decía, por ejemplo, después, en una, ya habían pasado los años, tenía 20, no sé si tenía 20 ahí, no, sí tenía, sí, 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 no, tenía 24 cuando me recibí, y ahí tendría 25, y me dijo, abstinencia sexual, y yo sabía que él, la persona, el doctor, con mucha buena onda, lo que me quería decir es que, no me estaba diciendo, usted tiene abstinencia sexual, no, era la recomendación, y ahí me di cuenta que, claro, reflexioné y dije, claro que estoy teniendo abstinencia sexual, y es por eso, además yo me daba cuenta, que toda esa energía, es increíble, porque ya, apenas me recibí, los libros que yo compraba, eran de psicología, amaba, la amo, y amaré, mi profesión, como doctor, médico, y ejerzo, la clínica, pero también amo, lo psicológico, vengo de una familia, donde, de niño, ya, se cotejaba, la existencia del inconsciente, se me caía un vaso, y mi padre me decía, ¿por qué lo tiraste? Bueno, créanme, porque voy a, lo otro que estaba planteando, anteriormente, ¿no? Créanme, que la, ministra, que lamentablemente, tenían la oportunidad, de poner un psicólogo, o un asistente social, ¿no? volvieron a poner, médico, que uno dice, ¿por qué en el Ministerio de Salud Pública, son médicos, y no psicólogos? ¿Se dan cuenta? Que es lo más importante, y bueno, entonces, la señora esta, o sea, estuvo en una, una pregunta, que ella tendría que haber dicho, yo no puedo hablar nada de eso, si soy anestesista, por Dios, entonces, ¿saben qué dijo? Digo, porque, búsquenlo, y verán, no miento, no miento, digo, porque, no fue un acto fallido, no fue un acto fallido, no fue que sin querer, dijo, escuchen lo que les voy a decir, si hubiera dicho, esto no es solamente, para psicoanalistas, no dijo eso, no dijo, esto no es solo, para psicólogos, porque tiene que haber, otras profesiones, por ejemplo, asistente social, no sé, qué podría hacer ahí, sinceramente, digo, porque, ella es doctora, es médica, qué podría hacer un médico ahí, se dan cuenta, en la prevención del suicidio, qué puede hacer un médico, no, nada, pero, lo que dijo fue justamente eso, no puede ser solamente médicos, pero, qué hace un médico ahí, se dan cuenta, para peor, para peor, vuelvo a decir, ojalá me pudieran escuchar, hasta el final, la idea, les voy a dar, algunas pautas, estoy caminando, estoy en la calle, cualquier cosa, después hago un complemento, de lo que estoy subiendo, para, si quieren, porque a veces, este, cuando les empiezo a hablar de, bueno, ahí les hablé de algunos conceptos, pero, de algunos, algunas referencias, autores, etc., ahí capaz que les va a gustar más, escuchar, porque, este, compramos lo que nos venden, compramos lo que nos venden, los venden bien vendido, y lo compramos, ¿no? en lugar de razonar, tiene razón, pero, igual, el que vende es este, así que, eso es lo que pasa con el todo, ¿no? no voy a poner ejemplos, discurso capitalista, marketing, pero, volviendo, lo que dijo la ministra, fue eso, una cosa, vergonzosa, ¿no? y, bueno, y lo que están habiendo, en este momento, en Uruguay, son ese tipo de paliativos, que lo que hacen, era lo que intentaba plantearles anteriormente, es que, o sea, las instituciones creen que están haciendo algo, y están perjudicando, y las personas van, porque dicen, es lo que hay, esto es lo que hay, en lugar de decir, no, buena idea, ¿qué puede hacer? la gran mayoría de las personas, pregúntenles, ¿qué hace el psicólogo? ¿qué hace el psicodiagnosticador? ¿qué hace el psicoanalista? ¿qué hace? sí, entonces, van a donde va todo el mundo, a donde no tienen idea, cómo trabajar, lo que se termina haciendo, es justamente, y les decía hace un rato, que suena como un cliché, porque además, lo escuchamos permanentemente, lo que escuchamos permanentemente es, nadie puede ser ayudado, si no quiere ser ayudado, ¿saben? puede ir una persona, años, años, a lo que llaman terapia, y sin embargo, la demanda, oscila entre poca y nada, van porque le dicen que hay que ir, porque es recomendable, porque se lo paga otro, porque está derivado, ¿entiendes? si no hubo demanda, esos años, se traducen a una sesión, años, se traducen a una sesión, con una buena demanda, lo que se hace, por todo lo que hace el Estado, 0800, actividades grupales, toda una mentira, ¿no? Atenuar, la demanda, ¿qué quiere decir esto? Además, la persona no llega, al extremo, excepto que sea, un enfermo mental, yo no, el 99% de las personas, que atendemos, psicólogos y psicodélicas, no son enfermos mentales, ¿no? que quede claro, cuando dicen, el 50% de las personas, a ver, creo que entre, la adolescencia, y los 40 y algo de años, pasó a ser la causa, más importante de muerte, para darles algunos datos, vuelvo a decir, después voy a, hacer un complemento, de esto, un anexo, pero, el 70% de las personas, según, según, no los psicólogos, menos los psicoanalistas, que lamentablemente, por el sistema, ¿no? Que los dejan afuera, los que más saben, y los que realmente, tienen la solución, del problema, a ver si soy claro, porque además, se ponen en contacto, y le ponemos nombre, y apellido, si quieren, de personas, que yo atendí, con riesgo, de auto eliminación, y con intentos anteriores, y que se superaron, el cuadro, solamente conmigo, sin pastillas, sin otro profesional, les ponemos nombre, y apellido, incluso son, les pongo hijos, de médicos, para que quede claro, lo que estoy hablando, entonces, vamos a dejarnos de jugar, y empezar a trabajar, de una vez por todas, ¿se dan cuenta? si no hay demanda, quiere decir, que no hay un mínimo, de angustia, lo que hacemos, es paliar, la angustia, sin angustia, que es el único, afecto, que no engaña, todo lo demás, es un engaño, es un engaño, quiere decir, además, que obviamente, ningún profesional, excepto el psicoanalista, está formado, capacitado, y trabaja, exclusivamente, en transferencia, ningún profesional, está capacitado, formado, ni trabaja, mediante la asociación libre, ningún profesional, está formado, capacitado, ni trabaja, con la atención flotante, ningún profesional, está formado, ni capacitado, ni trabaja, con el objeto, de estudio, sujeto, guión, inconsciente, el sujeto, con el que trabaja, todas las otras ciencias, es el sujeto, llamado persona, el que está delante, de nosotros, no tiene nada que ver, busquen, el significante, es lo que representa, el sujeto, para otro significante, ese es el sujeto, el que está entre, los significantes, del discurso, ningún, profesional, está formado, capacitado, ni trabaja, con lo real, a lo que dice, alusión, por lo tanto, o sea, voy a, ir dando, unas pautas, para ir redondeando, el tema por acá, para retomarlo, porque tengo, algunos mandados, estoy haciendo, mandados en la calle, escuchen, algo más, vieron, vieron que dije, se te cayó un vaso, diría, cualquier amigo, vecino, y, mi padre decía, ¿por qué lo tiraste? porque, hasta los accidentes, hasta la gripe, se encuentran, no hay componente, que no tenga, un componente, psicológico, inconsciente, por lo tanto, de los, los indicadores, esos, a los que hacía alusión, que no son los, inconscientes, latentes, detectables, en un proceso, psicodiagnóstico, en general, son muy banales, pero muy banales, a ver si soy claro, entiendan, lo que les voy a plantear, el antecedente, van a buscar, y esta gente, que no, obviamente, acaparan todos ellos, la información, ¿no? en lugar de ser, los dueños de la información, los psicoanalistas, dijeron, el 70% de las personas, que se suicidaron, el 70%, tuvieron algún, tema, médico, o psicológico, yo les digo, 100%, tuvieron, lo que pasa, que al psicólogo, van, cuando les manda, en lugar de ser al revés, el psicólogo, que dice, el psicólogo, no se queda, con los pacientes, no atiende, a lo que es, asuntos médicos, no le roba la profesión, a otros, ¿se dan cuenta? no es un delincuente, pero, si pasa al revés, y se deriva poco, al psicólogo, obviamente, está subdigasticado, ¿saben cómo puede ser, lo previo, a un, una autoeliminación? creanme, un dolor de cabeza, un día, que no tiene ganas de comer, un día, que tiene pocas ganas, de ir a estudiar, eso es lo previo, vergonzoso el sistema, ojalá, los psicoanalistas, empiecen a, hablar del tema, ojalá, pasen a tener, más poder, ojalá, los, los delincuentes, que cometen delitos, dejen de delinquir, porque está la salud, de la gente, en juego, bueno, lo sigo después, bueno, voy a hacer rápidamente, un, popurrí, de datos, acerca de lo que estoy planteando, para ver si lo puedo anexar, al video ya subido, porque la memoria del celular, no me va a permitir mucho más, en principio, lo primero, lo que estoy queriendo hacer, sería, primero leer, entonces, acá dice, en serio, la prioridad, es la salud mental, es la misma prioridad, que los lamentables 15 años, de los que, en los que estuvo, un médico en el poder, que podríamos esperar, día internacional del suicidio, 0800, no me tomes el pelo, le dije personalmente, a Silva, al, del, el codicen, lo fundamental, que eran los psicólogos, en la educación, y lo ignoró, si querés prevenir, el suicidio, solo y exclusivamente, debés priorizar, la labor de los psicólogos, exclusivamente, los psicólogos, nada más, que los psicólogos, y seguís dándole plata, a los que le roban, el trabajo de los psicólogos, a costa de la salud mental, de la sociedad, bueno, ponen 0800, ya expliqué, que eso es ridículo, en lugar de, porque es al revés, o sea, imaginen que todo sea, por psicólogos, porque si no, el psicólogo queda por fuera, a ver si soy claro, en las instituciones, de lo que se llama salud, no son los psicólogos, los que atienden, los que derivan, sino que tienen un rinconcito, tienen que adaptarse a las políticas, y ellos los derivan, ¿quiénes son? Por Dios, tiene que ser al revés, todo tiene que pasar por el psicólogo, justamente, o sea, no hay momento, o sea, miremos, vamos a dividir la vida, de un vínculo, de un paciente, como le llaman, en cualquier cosa, van por una enfermedad, no tienen psicología, porque necesitan psicólogos, van a anunciar que, no sé, que le tienen que operar, que tiene un tumor, no hay un psicólogo, la gente dice, pero estos son unos, claro, y no es que se hagan los psicólogos, no es que quieran jugar a lo humano, o sea, es otra cosa, lo mismo cuando hubo una cirugía, lo mismo cuando el parto, lo mismo cuando encajan cesárea a todo, porque todo conviene que sea así, se da cuenta todo artificial, por Dios, psicólogos, entonces, es ridículo, bueno, comentaba lo del, lamentable, lo del diputado diciendo, yo no puedo detectar, si lo detecto, no tengo las herramientas, pero ¿quién sos para hacer ese comentario? Solamente psicólogos pueden, o sea, diagnosticar y tratar, es ridículo, bueno, 23 cada 100.000 habitantes, es el suicidio en Uruguay, en el resto del mundo, el promedio es 9, 2.850 intentos en un año, 50% de ellos, tenían un diagnóstico de enfermedad mental, y no fueron a tratamiento, porque se dan cuenta, que lo que les estoy diciendo, o sea, se tienen que pagar el tratamiento aparte, y no les da la plata, porque como están pagando mutualistas, imaginen que sea al revés, paguen, no digo, creo que están pagando 2.000, 3.000 pesos de mutualistas, no, que paguen, no sé, 1.800, 2.000, vamos a poner 2.000, ¿no? Y todo sea, que eso, cubre, todo lo que es salud mental, psicólogos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, hasta sociólogos, si quieren, y si no, que vayan y paguen la consulta médica, si necesitan, pero que todo sea para la mente, ¿se dan cuenta? No es así, es al revés, se dan cuenta que es ridículo, en todo debería estar, en la ambulancia, en el accidente, en la cirugía, en los cuadros crónicos, en los diagnósticos de cuadros terminales, siempre tiene que haber psicólogos, en la niñez, en la adolescencia, en la mujer, en el hombre, en el embarazo, siempre, es ridículo, es ridículo, y dijo, bueno, lo que dijo, bueno, acá estoy leyendo, una serie de datos, que quería plantear, y cuando dijo, la ministra, que, la verdad que, muy poco feliz, pero muy triste, más bien, que diga, no, no, no escuché, y no escuché mal, pónganlo, y verán, búsquenlo, no dijo, no es solamente, los psicólogos, que tienen que atender, bueno, uno dice, pero para, claro, está mal decir eso, porque, sin embargo, los psicólogos, o sea, vuelvo a decir, psicólogos, psicoanalistas, somos los que sacamos, los cuadros adelante, la prevención, todo lo que tiene que ver, tratamiento, etcétera, etcétera, no, dijo, no son solamente, los médicos, no dijo, los odontólogos, que uno dice, pa, pero que tiene que hacer, el odontólogo, menos el médico, no, no, es ridículo, bueno, voy a agregar esto, que quería poner esos datos, que tenía ahí, de los porcentajes, en los que dice, el 70% fueron, por asuntos físicos, o psicológicos, ¿no? Lo mismo, 50% tienen un diagnóstico de enfermedad, 70% tuvieron un algo, una consulta previa, y no hicieron nada, y esto que es un tamizado grueso, ¿no? Grueso, en lugar de ir al psicólogo, que ese es el tamizado correcto, para ver lo que, no para ver, no para el diagnóstico, sino para el tratamiento, diagnóstico y terapeutas, psicólogos, ¿no? Bueno, un saludo. Un saludo.